Muy buenas noches, como siempre a esta hora desde Bogotá, Colombia, 2600 metros más cerca de las estrellas Pico Rosita, les da la bienvenida a este nuestro programa del día de hoy, lunes 24 de septiembre Entre otros, entre los invitados tenemos a David Crosby, Albita, Margarita Rosa, Cabas, Lobo, Jim Croce Navajita Plateá y Fito Paez, bienvenidos Para abrir el programa hemos escogido al músico argentino Rosarino para más señas Fito Paez En 2008 hizo su álbum en vivo, no sé si es Baires o Madrid Dentro del álbum incluyó como invitados a Los Marlangos, agrupación de Jazz y Blues Española Del disco escucharemos la versión hermosa de Pétalo de Sal Furioso Pétalo de Sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico, mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus aviones Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe Furioso Pétalo de Sal, la misma calle, el mismo bar Furioso Pétalo de Sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico, mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus aviones Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo que en estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Y atenciónle a la pared Fue muy popular en la década del 70 Nació en Talahashi Hablo de Lobo De su álbum del 72 A Simple Man Una canción que trae muy buenos recuerdos No esperes que sea tu amigo Don't expect me to be your friend No esperes que sea tu amigo Just before you close your eyes to sleep You make me vow to try and stop by sometime But baby, that's a promise I can't keep I love you too much to ever start liking you So let's just let the story kind of end I love you too much to ever start liking you So don't expect me to be your friend I don't walk down through the village or other places That we used to go to all the time I'm trying to erase you from my memory Cause thinking of you jumbles up my mind I love you too much to ever start liking you So let's just let the story kind of end I love you too much to ever start liking you So don't expect me to be your friend You always act so happy when I see you You smile that way, you take my hand You smile that way, you take my hand and then Introduce me to your latest lover I love you too much to ever start liking you That's when I feel the walls start crashing in I love you too much to ever start liking you So don't expect me to be your friend Albita Rodríguez nació en La Habana, Cuba Se le conoce sencillamente como Albita Del año 95 de su álbum No se parece a nada Unlike Anything Else Bolero para nostalgiar Llegó la nostalgia De la noche ser Y busco tus besos Por toda mi piel Llegó la nostalgia Del viejo reloj Y araño el silencio Buscando tu voz Como se concibe Tanta soledad Ensanchando el día Achicando el alma Como se concibe Tanta libertad Si faltando el aire Para que las alas Llegó la nostalgia Llegó la nostalgia Del amanecer Y son los recuerdos Sorbos de café Llegó la nostalgia De enfrentar al sol Perdida y sedia Perdida y sedienta Para que la calma Para que la calma Llegó la nostalgia Llegó la nostalgia Del anoche ser Y araño el silencio Buscando tu voz Buscando tu voz Alas Llegó la nostalgia El magnífico cantautor norteamericano Jim Croshy Debido a su prematura muerte En el año 73 Lanzó solamente 5 álbumes de estudio Y 11 sencillos De Jim Croshy La canción que más me gusta Time in a Bottle If I could save time Time in a Bottle The first thing That I'd like to do Is to save every day Till eternity Passes away Just to spend them Just to spend them With you If I could make days Last forever If words could make Wishes come true I'd save every day Like a treasure And then Again I would spend them With you But there never seems To be enough time To do the things You want to do Once you find them I've looked around Enough to know That you're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams And dreams And dreams that had never come true The box would be empty Except for the memory Of how they were answered by you But there never seems to be But there never seems to be enough time To do the things You want to do Once you find them I've looked around Enough to know That you're the one I want to go through time Popular actriz en Colombia Y en Latinoamérica Es también cantante Hablo de Margarita Rosa De Francisco De su álbum Margarita Rosa Escucharemos la canción Este amor Hoy me he dado cuenta La vida te llama Y tú quieres andar Que debo aceptar Mi soledad Que es tu libertad Y tengo